Exactamente, comuna de Padre Hurtado, cerca de las 5 y media de la mañana se produce este accidente que involucra a este tren de carga que se dirigía rumbo a San Antonio y que termina colisionando con este minibus que trasladaba trabajadores hacia una industria en el sector de Lampa. Se genera, como lo decíamos, cerca de las 5 y media de la mañana, de acuerdo a información de carabineros, este minibus invade la línea del tren, la línea férrea y ese colisionado de hielo. Podemos ver que precisamente lo impacta en el centro de lo que es el habitáculo de los pasajeros, generando lesiones en seis de ellos. Afortunadamente son lesiones leves, sin mayor complicaciones, sin embargo ellos han sido derivados a los centros asistenciales de las cercanías, en el hospital de Talagán y también algunos otros centros asistenciales para constatar sus lesiones que, como decíamos, no son graves, pero sin embargo es una imagen impactante la de este furgón que fue colisionado de lleno por este tren. Un tren que bajaba bastante lento debido a lo que es propio de la carga, debido a que son cerca de 40 vagones, 40 vagones los que forman parte del acoplado que lleva esta locomotora hacia lo que es la costa, hacia el puerto de San Antonio, con materiales metálicos muy pesados, por lo tanto transita por la línea férrea de manera muy lenta. Eso posiblemente haya generado alguna forma, la confianza del conductor de que pudo haber pasado antes de lo que era el paso del tren. Sin embargo, es un cruce regulado, es un cruce que tiene disco pare y que se está investigando las razones por las cuales el conductor termina atravesando la pista y es colisionado de lleno. Sin embargo, todo esto está investigado. El paso de los autos está al momento inhabilitado, producto de que se espera la llegada de los equipos especializados de la CIAT para realizar la investigación y la indagatoria de este accidente, que por cierto, tiene muchas aristas para poder investigar la razón por la cual este chofer termina avanzando en un disco pare en línea férrea, en un cruce ferroviario y que merece mucha atención respecto a lo que es este comportamiento de tránsito. Así que es la información que podemos dar en este momento. Esta locomotora, este tren de carga larguísimo con más de 40 vagones que se dirigía hacia el sector de San Antonio, que impacta este minibús de traslado y acercamiento de trabajadores de la industria en Lampa y que se encuentra acá, colisionado, y este accidente está en pleno desarrollo para ser investigado por la CIAT de Carabineros, Carmen Gloria y...